Por eso que usar las letras, las letras de estos huayños puede tener bastante resultado positivo a quien desea enseñar y o aprender en una serie. Indudablemente, que en ese proceso nos encontramos con muchos factores, no solo fonéticos, a lo que el doctor Rodoaldo Soto refiere, los hábitos fonéticos de un idioma, la prosodia del idioma, sino fundamentalmente se refiere también a conocimientos que lucen muy especializados, por ejemplo, la tablatura musical, cómo reproducir y cómo mantener esa tradición, si no está escrito musicalmente. Este panel se va a referir a una variante de Brunacimi que nosotros recogiendo las versiones a los escritores de José María Arguedas llamamos Pucra Chanca, que a los académicos y académicas llaman el Quechua II Huampuna, Grupo C. Otros llaman el Quechua del Sur, otros simplemente el Quechua que se vayan a escuchar, y a sus correspondientes huayños. Y nosotros pretendemos responder a tres preguntas, o al menos acercarnos a la respuesta de tres preguntas. Número uno, representan las letras de los huayños contemporáneos, el idioma cotidiano de la gente andina. Número dos, los préstamos del castellano, y algunos que ya se están notando los préstamos del inglés, insertados en estas líricas, en estas letras de los huayños, facilitan o dificultan el aprendizaje del Brunacimi. Y número tres, ¿con qué huayños se puede empezar? ¿Por qué los huayños? ¿Por qué puede ser importante o una buena herramienta en aprender Unasimi, el idioma nativo americano más extendido en el mundo? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, la Hachua, o muchas variantes, una de ellas es el Santiago, en la región central del Perú? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, el Yaraví, que está refloreciendo últimamente? ¿Por qué el huayño? Consideramos que el huayño es el género musical popular más extendido en el mundo andino, en el mundo quicho andino. Las variantes en Ecuador, cuando uno reexamina un sanjuanito, uno tiene que estar de acuerdo con los esposos de Harcourt, que en 1925 ya señalaban que el huayñito, el sanjuanito era una variante de huayño. Cuando uno va a Bolivia, por ejemplo, a la zona de Portosí, y encuentra una huachala, le llaman ahí. Es una variante. Cuando uno va a algunas zonas de Ayacucho, como Víctor Fajardo, donde hay la Chimaicha, es otra variante. O sea, bajo diversos nombres que están contenidos acá, si más detalles pueden ir a la ponencia, vamos a encontrar que la extensión y la popularidad del huayño se mantienen. Naturalmente que hay retos. Y permítanme, por favor, repetir los retos, porque es importante conocer la herramienta y las limitaciones de la herramienta. Decíamos en el segundo párrafo que los retos son la transcripción. La transcripción, como dice el doctor Claudio Ruiz otra vez, afortunadamente ya tenemos un alfabeto, un alfabeto que va a facilitar no solamente la difusión, la impresión de textos brunacini, pero también va a facilitar esa aparente incomprensión que hay entre algunas ramas de brunacini. La otra limitación es la traducción. Y en la traducción, pues, aquí creo que en el ambiente hay muchas, muchos de nosotros nos dedicamos a la traducción, y la traducción es todo un reto en sí. La traducción ha sido definida incluso hasta como un proceso de decodificación y recodificación. La traducción es, ya pasó los conceptos clásicos que lo que decimos en este idioma A, o el fuente va a ser exactamente lo que estamos diciendo acá en este idioma B, o, disculpe, el idioma target language, el idioma objetivo. Ya, eso, ¿por qué? Porque ahora se manejan conceptos mucho más relacionados a la semántica, ya ustedes saben mejor que quien habla, se manejan conceptos de, en qué medida, este, el mensaje de un texto cuya cultura es fundamentalmente todavía colectivista, todavía con amor a la naturaleza, puede expresarse en, o tomar los vestidos de una cultura muy individualista, una cultura basada en, incluso filosóficamente hablando, en una judeocristiana que prioriza, como sabemos, una nación elegida, y que la naturaleza ha sido un regalo de Dios para las personas. Son concepciones filosóficas muy diferentes, y cómo traducir eso de una cultura a otra cultura. El tercer reto, le decía, con la facilidad con que se sustituyen los sustantivos para la flora, la fauna, la toponimia. El otro reto que tenemos que ver es la comprensión de la lectura de la persona que está enseñando o aprendiendo. Necesitamos, pues, un nivel de cultura, por lo menos en términos de inglés, al cuarto grado de educación elemental se supone que ya hay cierta comprensión de lectura. Imagínense nosotros en otras áreas. Finalmente, la familiaridad con la prosodia del lenguaje hablado, que es característico a la cultura, los hábitos fonéticos que les comentaba. Y, finalmente, otro reto es cómo evaluar esa adquisición de este segundo idioma, o redescubrimiento del idioma materno. Cómo evaluarlo, con qué parámetros. Entonces, lo debemos ver con el lenguaje. Hola, ¿qué es el lenguaje? Fuere. Gracias.